Vamos a empezar este acto de adoración dando lectura al pasaje del Evangelio de San Mateo en el que se nos relata la adoración de los pasajeros. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos, sacerdotes y divas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar de la hermana de Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta, y tú, Belén, en tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales planes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a parte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, ir a indagar cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y es aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus coches y le ofrecieron dones de oro y incienso y mirra, y avisados en los sueños que no os volvieran con Herodes se retiraron a su país con otro camino. Para la traducción. Bueno, y lo primero que se me viene a la cabeza, deciros, es un pequeño episodio, bueno, sin mucha importancia, pero con su significado, ¿no? El otro día estábamos viendo un libro, buscando libros de cuentos para visorinas que les pudieran gustar, y obviando uno, pues, expliqué en uno de ellos una frase que me llamó la atención y que decía, era sobre Pinocho, y dice en un momento dado el cuento, los milagros no crecen en los árboles, los milagros nacen del corazón, y me llamó esa frase muy poderosamente la atención, ¿no? Como decía que los milagros nacen del corazón de los niños, los milagros solamente pueden suceder si tenemos la sencillez del corazón de un niño. Pues, yo creo que hoy se nos da a todos, a los reyes, a los padres, a todos los acompañantes, la oportunidad de hacernos niños, de encontrarnos la mirada de los niños, como nos decía Joaquín el otro día también, de hacernos también nosotros niños, porque verdaderamente lo necesitamos para ser felices, para ser felices, para volver a poder mirar la realidad de otra forma, con un estupor, con una inocencia, con una ilusión, con una esperanza siempre abierta, que desgraciadamente, pues, por muchos motivos a lo largo de nuestra vida, vamos o podemos ir perdiendo por una razón o por otra. El Evangelio dice, si los haces como niños no entraréis en el reino de los cielos. Pues, yo pido al Señor para todos nosotros que esta noche nos conceda la gracia de hacernos niños. Tenemos el ejemplo de los reyes magos, ¿no?, unos hombres de ciencia, unos astrónomos, unos sabios, muy alejados del mundo judío, que escrutan los secretos del universo, de las estrellas, universados en todas las ciencias de su época, y que sin embargo tienen la sencillez enorme de reconocer un signo, ponerse en camino y adorar a un niño envuelto en pañales en una cueva, vamos, y de reconocer en esa imagen, en esa estampa que se les ofrece, pues, el significado de todo el cosmos que ellos, de todo el universo que ellos exploraban, ¿no? Entonces, es un enorme ejemplo, como digo, de estos sabios que tienen un corazón de niños y que les permite reconocer en un niño, pues, el significado del mundo y de la historia. Ellos le ofrecieron ahora incienso y mirra, pues, yo os invito a que le ofrezcamos nosotros a este niño, pues, todo lo poco o lo mucho que tenemos, nuestras preocupaciones, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas, todo aquello que incluso pensamos que nos es precepto imprescindible para vivir en el sentido que se haría, a lo mejor no lo es tanto. Os invito a que adoremos a este niño y que reconozcamos en él lo único que verdaderamente necesitamos para vivir. Así que nada, que todos disfrutemos mucho de esta noche. estamos ahora un saludo. 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 si alguien más quiere